Sabes, cuando haces cosas ilegales, te pasan cosas malas ¿Te refieres a tu amiga Jules? Deberías de pensar antes de hablar, sé que has perdido unas neuronas a lo largo de los años, pero no me gustaría que dijeras algo de lo que pudieras arrepentirte Ya dime lo que quieres Te ves muy hermosa esta noche ¿Pero estás segura de que Jules te contó todo? ¿Quieres saber qué me gusta de ella? Sus sueños son tan reales que creo que ella podría cumplirlos Si miras dentro de las personas, te darás cuenta que continúan sus vidas sin ningún propósito en específico Pero no Jules ¿Qué me dices de ti? Sí, me lo imaginé Probablemente sea la razón por la que te juntas con alguien que tal vez ni se acuerde de ti en 10 años Y no te mentía cuando te decía que te ves muy hermosa ¿Pero qué me gusta de ti? ¿ environmentalista de sinоло throws en líneas? ¿Pero qué me gusta de ti?